De acuerdo a los cambios hechos por el gobierno en el decreto 2972 del año 2013, un gran número de empleados públicos y privados y trabajadores independientes tendrán la obligación de declarar renta por sus años gravámenes, desde el 12 de agosto al 22 de octubre de este año. Los contribuyentes tienen una obligación como personas naturales a partir del mes de agosto de este año y hasta el mes de octubre. Ya les mencionamos que comenzamos con los dígitos 01 y 02 el 12 de agosto y terminamos con los dígitos 99 y 00 en el mes de octubre de este año. Estamos invitando a los contribuyentes, personas naturales, para que presenten su declaración tributaria. Antes de hacerlo, primero deben cumplir con una obligación de carácter formal, que es actualizar su registro único tributario. Ese trámite se realiza en las oficinas de la DIAN. Estamos y tenemos nosotros dispuesto el personal idóneo, capacitado, para darle la información que requieran. Es necesario que al momento de presentarse tengan su cédula de ciudadanía, una fotocopia de la misma y un correo electrónico habilitado. Ese es fundamental para poder hacer el registro como responsable del impuesto sobre la renta. Para saber si usted es una de esas personas que en este segundo semestre está obligado a declarar renta, debe tener en cuenta si cumple por lo menos con una de las siguientes condiciones. Efectivamente, el decreto 29.72 de diciembre del año pasado estableció lo siguiente. Unos ingresos brutos de 37 millones 577 mil pesos. Un patrimonio bruto de 120 millones 785 mil pesos. Unas consignaciones bancarias de 120 millones 785 mil pesos. Unas compras de 75 millones 155 mil pesos. Y unos consumos con tarjetas débito o crédito de 75 millones 155 mil pesos. Hay que tener claridad. Uno solo de estos requisitos que se cumpla, obliga a la persona natural a declarar renta. Para poder pagar sus obligaciones con la DIAN debe tener actualizado su RUT y descargar el formulario que le corresponda de la plataforma de esta entidad, debido a que no se expedirán certificados en físico como anteriormente solía suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!